¿Estás grabando, güey? ¿Rafa? ¿Sí? ¿No puedo grabar yo? ¿Pero no te ves tú, güey? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Strike! ¿La naranja es para la naranja? ¿Un huevo? ¿Sí? ¿Aquí ya sí la usábamos antes, güey? ¿Por qué, güey? Generalmente sacamos la mesa aquí. La pelotita acá. ¡Caron Castro! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Ja, ja, ja! Yo no veo ni una ni otra, güey. Se ve nada más a la mancha borrosa, pero yo no veo la pelota así, güey. O sea, que alguien dijo, hay pelotas de color, vamos a comprar una. ¡Ja, ja, ja! Una vera se quedaría bien ahorita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mex! ¡Ya hay endebrayado! ¡Ya hay endebrayado! ¡Ya va, ya! ¡Vaya verde pistache, güey! ¿Cuál va a hacer? ¡Pamina consumiente! ¡Por esta apertura no van a multiplicar la escuela, güey! ¡Nos lo que se le ocurrió! ¡Ya va, güey! ¡Vas a ver! 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 Gracias.